Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hagan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando, pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco Y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Pero me enamorada No me enamorada Me enamorada Pero me enamoradada Te enfocador Yo era loco que te llama